A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, 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 arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma, en un terreno Punto de largar, y largaron Migo, migo, migo Punto de largar, y largaron Migo, migo, migo ¡Vamos! ¡Vamos! Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena Partido en cien mil pedazos, callándome la voz y en almanos duras Así viento de un brazo perroquí ¡Sí, no va! Ah, sí, no va Sí, no va Oh, no va